Empezamos muy bien, hicimos lo que nos pidió el técnico por ahí los primeros minutos, tratar de sacar bastante diferencia y bueno, después obviamente que por el cansancio ellos también apretaron un poquito más a lo último. Pero bueno, me imagino que conformes por lograr una nueva victoria, están muy bien posicionados de cara a lo que serán los play-offs. ¿Cómo se sienten en ese sentido ya llegando a instancias finales? Sí, posición me parece que Pilar empató, así que bueno, quedamos bien ahí arriba. Es lo que queríamos, quedar entre los dos primeros mejores y lo estamos logrando. Desde lo personal, en este campeonato estás teniendo minutos, sobre todo en el segundo tiempo, casi siempre entras. ¿Cómo te sentís vos desde lo personal? No, ¿cómo? Los chicos por ahí me dan mucha confianza, el DT también, me da minutos, así que bien, me siento conforme. ¿Qué es lo que te pide Gonzalo cada vez que ingresas al campo? Ah, que me tenga fe, que tenga confianza para ir adelante, por ahí que vaya para adelante sin miedo y que trate de asociarme ahí con Ronald, con Pepe, que son por ahí los que juegan adelante. Bien, estás justamente rodeado de jugadores con mucha experiencia, eso también seguramente ayuda. Sí, pero ellos tratan de alentarte, de que no descaiga y que siempre que tengas una mala, que estar ahí para ayudarte. Bien, ese hoy tuviste una oportunidad muy clara de convertir y bueno, ¿qué pasó? Que bueno, parecía que lo convertías y finalmente se fue afuera. Sí, por ahí creo que le saqué la mirada a la pelota, pensé que le iba a pegar a Meynardi, pero bueno, me quedó ahí, la vi muy encima y me rebotó, me rebotó nomás el pie. Cosa que pasa, de todas maneras, seguís con confianza y es lo importante. Sí, sí, los compañeros ya apenas erré el gol ya me alentaron, estuvieron ahí encima para que levante la cabeza y nada, después seguir. Bien, ¿cómo crees que Central puede afrontar los próximos partidos, los cruces? Que sobre todo, ¿se creen capaces de poder llegar a pelear este campeonato? Sí, yo creo que estamos entrenando bien, esta última semana estamos apretando, estamos mejorando, vamos a tratar de llegar lo más lejos posible.